no estaban, y las tuve que sacar de la sábana de aportes. Sí, abrí el espacio. ¿Lo abró? Sí. Por favor. ¿Y qué era lo que querías contestar? ¿Qué duda tenías? Yo acá ingresé solamente como lo hace ANSES. Entonces, el tema es así, falleció, o sea, es un pedido de reajuste. ¿Cuándo falleció? El hombre falleció el 25 de abril del 98. El falleció entonces el 26 de abril, el día siguiente. Ah, bien. ¿Sí o no? ¿Sí? Ah, sí, yo no sé si me saqué el 25, lo anoté a algún lado. El tema es que, bueno, la mujer cuando inició el reajuste ya estaba fallecido. Y, bueno, el tema sería que yo tendría que hacer un cálculo de lo que sería de la pensión de ella hasta que fallece ella, porque ahora está en sucesión. Sí, en fecha, en fecha. Pero acá estamos haciendo lo de ANSES, no estamos haciendo lo de ANSES. Esta es la de ANSES, pero la verdad que yo la cargué, pero me parece un número medio raro el que me dio. No, el que me dio la, ¿cómo es que se llama? En la remuneración, justamente un llamado, me distraje. El que cuando te aparece la remuneración. Sí, pero supongo que grabar seguido entonces para mirar. Y aparte de un ingreso base de 3.343, ¿te coincide o no te coincide con lo de ANSES? Es que no lo tengo. Y entonces, ¿qué es igual? Yo ya tengo la, o sea, tengo el expediente entero y no tengo ya más de dónde sacarlo. Busqué por todos lados y no, es que toda la información que tengo es la que puse ahí. Bueno, no sé, ¿cómo te puede ayudar? Está bien, o sea, sería algo descabellado, podría ser. ¿Descabellado o qué? El monto, diría yo, que me dan el ingreso. ¿En el ingreso base? Para mí no, mal, 3.300 pesos en el ingreso base, no sé. Ah, está bien. ¿En esas remuneraciones estaría bien? Sí, yo le cargué todas las remuneraciones por la sábana de aportes. ¿El hombre murió en actividad? Murió en actividad. Aportó ocho años en toda su vida y murió aportando, o sea, justo, menos mal. La mujer, ¿cuánto cobra de pensión? No, la mujer también murió. Pero cuando falleció, ¿cuánto cobraba antes de pedir que lo traje usted? Sí, falleció, a ver, la última, 2000, esta es la última. ¿Qué más? Julio del 2007. ¿Y cuánto cobraba? 296, 7, 8, y 900, mil y pico. Acá tiene una verde de 2000, que tendría que estar cobrada. Igual se los cargó de manera manual, le voy a cargar todo. No, no, primero tenés que llegar a los mil que cobra de pensión. Pero está mal el haber caja. ¿Está mal esto entonces? El haber caja. Claro. Están mal las remuneraciones, posiblemente te cargaste los 60 meses, no sé. Y yo le cargué los últimos 5 años, porque aparte tampoco, ¿qué hago si no le cargo todo? Tengo 8 años en total. No, van los últimos 5 años para la pensión, hoy también, no van los últimos 60. Primero tenés que llegar a lo que está cobrando ella para poder hacer otras cosas. Ajá, o sea, lo... ¿Qué hago? Vas a necesitar la resolución atorralia. O sea, yo tengo todo el expediente, o sea, ella me dio todo lo que hay, ¿no? La resolución es un espanto, no dice nada, dice nada más de cuándo adquiere el derecho y nada más. Después tengo todo el cómputo a mano, pero no tengo el monto de, no sé, no tengo el ingreso base, no tengo la remuneración. No, ya me lo dieron dos veces, no hay más. Pará mal digitalizado, no sé. Posiblemente. Sí, probablemente. Vas a tener que pedir vista en el archivo o algo, porque falta algo. No, no, eso es todo lo que hay, ya no hay más. Si no hay nada más, no puede hacer nada. Así en el aire no lo podés hacer. No sé. No sé, yo lo cargo, si no así lo presento, porque si no siguen pasando los días, pues ya lo pedí dos veces y no... Me van a colgar la gente, ese es el tema, ¿no? Lo tengo que hacer. El tema es que eso lo tendría que haber tenido antes de iniciar el juicio y no podemos tener la asistencia. Encima estaba mal hecho, o sea, cuando esto lo iniciaron, lo iniciaron por 18.037 y es una 24.241, o sea, está todo mal hecho. De hecho, no, la sentencia solo le dice que le daba a dar o y no le da más nada porque no me pidieron nada, está todo mal. Bueno, entonces no tenés que recalcular el haber. Claro, necesitas el haber inicial que le dio la ANSES al año 98 y darle la movilidad de Badaro. Así que sí o sí vas a tener que tener la resolución con el haber inicial del año 98 cuando adquiere derecho para aplicar a ese monto sin recalcular, sin nada, darle Badaro. Bueno. O sea que no tenés que cargar todo esto, no tenés que recalcular. O sea, tenés que agarrar el monto del 98 con lo que se cumplió que no lo tenés. No. Y conseguir la resolución otorgante. O pedí un rubro. Pedí un rubro y agarrá el de febrero del 2009, que es el de el lavar viejo, el 001, y sobre ese aplicar el evadario y listo. Febrero del 2009 sería el causante. Febrero del 2009, o uno anterior, y ahí tenés el código 001, porque hasta ahí se pagaba la movilidad aparte, en un concepto separado. Entonces ahí tenés el haber al 2000. Sobre ese aplicaba a dario y se terminó. Está bien. Entonces sería cargo de la pensión, no del causante. De la pensión. El causante no estaba acumulado. Ya está fallecido. No estaba acumulado el causante. Claro. Sí estaba. Es una directa. Bueno, y después cualquier cosa lo cargo. Y en este caso, que es cuando es pensión, porque tengo otros también que cargué. Cuando es, perdón, pensión no, que ya tengo la sucesión, que están fallecidos ambos. En fecha del corte tenés que poner la fecha de fallecimiento de la viuda. En corte la fecha de la viuda. Y después cuando cargo la... Porque yo voy a tener los percibidos hasta el fallecimiento de ella. Sí. Y después para los herederos, para pedir los intereses... No, los intereses de los que actualizan el sistema hoy. Por eso dice fecha de actualización 30 de septiembre. Son los intereses. O sea, no... Porque por más que yo no le ponga los percibidos, ya me toma directamente que no hay percibidos. ¿Cómo que no hay percibidos? Se corta la investigación con los intereses al día de hoy. Está bien, pero yo, digamos, si mueren los dos, yo no tengo un percibido. A eso voy. No, vos por eso le ponés fecha de corte y la fecha de fallecimiento de la pensionada. Fecha de actualización al 30 de septiembre. Es decir, la corto ahí porque no hay más diferencias. Pero la traigo con intereses hoy porque es hasta donde voy a reclamar. Perfecto, o sea, con el corte ya me va... El sistema me entiende que está acá y va. No me va a pedir más percibidos. Ya sabe que no hay más percibidos. Bien, bien, bien. Bueno. Bueno. Y hago así, cualquier cosa. Y después lo que quería preguntar en el caso de las categorías de autónomo. Que me preguntó el otro día un señor que es camionero para ver con cuánto se jubilaría. Yo sabía más o menos que podría ser monotributista de una D para arriba que dé como diferencia. En autónomo no sé también si hay algún tipo de... Primero tenés que tomar las categorías de C-A para hacer el cálculo de la verdad por lo que aportó. Si querés quedamos en el administrativo primero, que es lo que tengo duda por el ingreso base. Vos lo que me dijiste, Carlos, lo que modificara, lo modificé todo. Que me pusiste un camino de tiempo en cuota 1. Un porcentaje, sí. Sí. Todo eso lo puse. Sí. Bueno. Ahora este... El ingreso base no me sigue coincidiendo. Viste, controlé las remuneraciones. Todos cambian las remuneraciones. El ingreso base es 3.968,67. Claro, 3.914. Tienes que tomarlo como bueno. Hasta 100 o 100 pesos. Lo tengo que tomar como bueno. No me difiere mucho en el cálculo. 3.900, ¿cuánto? 3.968,67. 3.968,67. ¿Con? 67. Ahí. Se lo pones ahí en el rectificado. Pero ahí ya estaría. Así que tomarlo como bueno. Ahí está la medida. 1.389, da la verdad de pensión. Y en la resolución le queda 1.344,16. Por eso, tomarlo como bueno las remuneraciones y todo eso. Ya podés hacer directamente el reajuste. Bueno, podemos ir al reajuste, que tengo duda ahí en el reajuste, entonces. Está como Cantoni Amalia, reajuste 3. Cantoni, es el de pensión 3. Sí, sí, sí. Bueno, avanzá. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, avanzá. Me dieron el list para el recalculador inicial y va a darlo para movilidad. ¿Está bien? Es con tope acá. Si le pone con tope, porque no da diferencia. Acá no hay tope, ponéle que igual. No hay tope. No hay tope. Movilidad. Bueno. Y acá ponemos actualización. Bueno, la mujer tuvo un pago parcial, así le pagó. Bueno, le cargué el pago parcial. Ahora, cuando vayamos al percibir y todo eso, al retro, ahí hay que hacer la cosa. Voy a hacer una pantallita que me dice, el haber reajustado es inferior al percibido. Me parece una leyenda. Y yo le pongo no y avanzo. Le pongo sí y avanzo. Bueno, ahí estamos. Vamos, a ver. ¿Cuántas ya le pusiste los programas? Volví al reajuste. Volví al reajuste, cabrito, a ver cuándo te da. A ver el reajuste ahora, al final, en septiembre. A ver. 2.29. Octubre. En octubre le pliquiaron el ajuste. Le pagaron 2.26. 226.052. Acá me está dando 2.26. Bueno. Acá en septiembre, ¿qué es lo que cargaste en el percibido? El percibido, sí. El 9.2008, eso es el haber que saqué de la página de ANCES. Está bien. Sí, a ver. Porque tenés que cargar solamente la parte estatal. No el total de los... Claro, me ajustaron el componente público. Cargué el 0.04. Claro, vos tenés que cargar el componente público, ¿no? Sí, sí, el 0.04. El 0.04. El RTI mensual. Bueno, acá en septiembre, acá en septiembre, vos le estás poniendo el mes completo. Sí. Y la prescripción empieza el 22 de septiembre, acá hay que cargar 8 días. Por eso te sale lo del negativo, porque si yo ahora pongo seguir acá, ves que te dice que hay un haber negativo, le voy a poner que no, y vamos a ver cuáles son los meses que dan negativo. Generalmente, siempre es el primero, porque el reajustado, el programa te hace, por si no, por los 8 días, y vos le cargaste los 30. El mes entero. El mensual entero. El mensual entero. Claro, vamos a ver si es ese mes y si hay otro mes más. Cuando vos avanzas a la otra pantalla, cuando te vas a dar cuenta cuáles son los meses que dan negativos, 0. ¿Vale? Ahora vamos a chequear el texto. O también te va a dar 0 a partir de la reajustada de grabar, ¿no? A ver. Mes 0 es el primero, porque acá te lo bajó el resultado y vos tenés que bajar el percibido. ¿Lo ves? Por eso te hice negativo, y yo le dije que me pongo no. Está bien, entonces tengo que poner no. Es el único mes, ¿cómo? Por eso, ahí en la opción tengo que poner no, entonces. No, en la opción no. Tienes que poner acá los 8 días. Ah, el proporcional de los días. ¿Tú me regalas ahí? Sí, hace 2.191. 2.191.90. Ah, por 80 por 80 por 8. Acá serían 584 más 50. 584. Ajá. Ahí no tendría que salir el cartel que está negativo, pero por eso te salía negativo. ¿Y ahí, Carlito, no tengo que hacer interincada mensual después de haber modificado eso? No, porque modificaste el dinero nada más. Ajá. A ver, vemos ahora si van los cero, ¿por qué da cero? Puesta mal echar la cuenta o pasó algo. A ver qué. ¿Por qué en el primer mes que da cero? Vamos a ver en el reajustado cuánto es el reajustado. Bueno. A lo mejor hay otro mes con cero, ¿eh? Bueno, el primer mes es que nos dice más cero acá, porque ahora lo pusimos bien. Está bien. Puede haber otro mes con cero. Posiblemente el último. Este de octubre. Ah, el 10 de octubre. Claro. Es por eso. Bueno, el octubre del 2022 te pagaron ese haber de 226.052. Claro, igual acá el programa te lo hace todo al 30 de septiembre. Al 20 de octubre es todo proporcional. No podés hacerlo a hoy. Te esperás hacerlo al noviembre. Que termine todo el mes de octubre completo, porque acá te da cero. Porque acá en el reajustado, te está poniendo el proporcional por 20 días. Ajá. En vez de que te ponen un reajustado proporcional por los 20 días, no por los 30, porque el fuerte dice 20 de septiembre. Sí, 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 sí. 20 de octubre, perdón. Claro, me está poniendo un proporcional ahí. Sí. Claro, entonces tengo que hacer. ¿Y cómo lo modifico? Tengo que hacer. No, hacerlo en noviembre. Sí cobró ahora. Le hago el cálculo al noviembre. Hacer el cálculo los primeros días. No, la diferencia es esta, Carlos. La diferencia es esta, está bien. La diferencia es esto. Sí, la diferencia es esta. ¿A cuánto le reajustaron, me dijiste vos? A ver. Octubre de 2020, sí. Ese es el, a ver, octubre de 2020, yo le puse acá. Es 226. ¿Eh? 226. Y a mí está dando 229. 229, bueno, sí. ¿Y cuánto le pagaron? No, no, le aplicaron, le aplicaron el tope, le pagaron mucho de interés, le pagaron como dos paro y pico de interés y 400.000 mangos de capital, pues le aplicaron el tope de acumulación de beneficio. Ah, bueno. El 79. Como le da 6.000 años, digo, ¿qué te debe? Digo, hay algo raro. ¿Qué era eso? Le aplicaron el tope del 79. Martín, eso lo peleó sin problema, ¿no? El 79 en ejecución. Sí. Hay juzgados que sí y otros que no. No, me digas, en serio. ¿Y en cámara cómo viene el criterio con el 79? Dos a uno. Pero hay antecedentes de cámara que dicen que es un tope que hay que resolverlo en la etapa de ejecución. Sí, sí, sí. Sí, pero aparte es un artículo que está devorado. Bueno, ahí vienen otros temas, debates. Leete en la revista y dos trabajos del artículo 7. Sí, sí, sí. Bueno, bueno. Por eso lo tengo que pelear. Presento esta liquidación. Yo presento la liquidación anterior y peleo. Y que ANSEM me oponga el pago de acumulación y lo defiendo. A ver, algunos entienden que es inaplicable, otros entienden que hay que analizarlo con confiscatoriedad. En este caso te da confiscatorio, así que... Pero yo digo, yo de entrada no me meto con el tope que ellos aplican en la liquidación. Yo meto la liquidación entera como mandan las sentencias. No, pero plantealo ahora. Lo planteo de entrada en la ejecución. Sí, sí. No, no, no. Está bien. Está bien. Bueno. Che, y otra consulta más les hago. Por transferidos. Un transferido de Tucumán. ¿Qué pasa? Sí. ¿Cómo lo calcula en el programa? ¿Tiene la forma de cálculo? No, no tengo que hacer el rejuste. No, el rejuste te van a dar todas las sentencias que tuvimos en el circuito, le dan de la movilidad a partir de la transferencia. La transferencia que fue en el 98, ¿no? Sí, le dan a la movilidad de Badaro a partir de la transferencia. Sí, no, no, no. Movilidad solamente Badaro. Pido Badaro a partir de la transferencia. Porque la transferencia es 98. Sí, sí, más o menos. Si en el 2002 te va a dar o antes no tenés nada. El 95 al 2002 no pasa nada. Y esto acá en el programa no hay modelos de más de nada de transferido. No, no hay nada. No, pero tomalo como si fuera una de ANSES con movilidad solamente. Con movilidad solamente de Badaro. Claro. Bueno, chicos, muchas gracias. Nada más. Chao. Chao, un abrazo. Gracias. Y decía que había algún precedente de primera instancia de que se había resuelto favorable con el 87-TRI. Quería saber si eso tiene algo ya en cámara o si quedó ahí en primera instancia la posibilidad de hacer otro tipo de... No, todo lo contrario. No, todo lo contrario. Va a haber que esperar qué diga la Corte. Ya hay antecedentes de dos salas que dicen que después de esa fecha de definición del derecho no se recalculan. Con lo cual, bueno, está bastante complicado el tema de los reajustes hoy en día. Vamos a tener que esperar la definición de la Corte a ver qué pasa después de esa fecha. Está bien. En cuanto al planteo de las remuneraciones, esta persona tenía remuneraciones por encima de la sujeta a aportes. ¿Sigue igual el criterio Gualtieri? Sí, sigue quedando vigente el tema de topes. Sí. Eso desde ya que sí. Pero si es solo un Gualtieri, seguís igual de complicada porque está el antecedente de Gualtieri, ¿no? Ahora, si es un tema de resolución 6, un tema de PC, un tema como hablábamos con el doctor anterior, un tema de 79, que hay en resoluciones que ya salen topeados directamente de entrada. Entonces, bueno, todo el tema de topes sigue quedando. Está bien. Está bien. La podremos controlar este para ver si está bien con este criterio. A mí no me da, o sea, no me da confiscatoriedad. No te convencés que no te da diferencia. Eso. No, con el tema no. A ver, pero vamos a seguirlo, ¿verdad? Dale, dale, porque con el tema del detalle del beneficio no da diferencia. Y la confiscatoriedad es de… Si no es por top de la confiscatoriedad, no va a ningún lado, por eso. No, no lo tiene, no lo tiene. Bueno, entonces no. Entonces, bueno, no. No se está pasando acá. No, por eso te digo, no hay otra. No. Si no, te pasás del 15 con la confiscatoriedad. No. Pues acá voy a poner 6. 6. Está bien. Acá el 3%, o sea, que acá lo querés hacer con topes. Entonces te va a dar el mismo promedio que antes. No, acá. Claro. 2. La fecha de la red inicial va a ser igual que antes de hacer. Verdad, pero un que tenía que hacer 10.000, 10.000, este gasto igual acá, ¿ves? O sea que… Sí, tal cual. Y en la movilidad es la que está, así que no hay… Martín, ¿esos precedentes de sala que dijeron que iban a subir a la página, a la revista, ¿no los tenés presentes que rechazan con fechas de adquisiciones actuales en la movilidad? No, ya los mandamos en novedades, pero no me acuerdo los nombres. ¿Los mandaron? Sí. ¿Los mandamos en novedades? Bueno, fíjate. Ya hace un mes más o menos, Busca. Bueno. Está bien. Dale. Agosto, por ahí. Así que los que tienen fecha de adquisición, marzo de 2018, ya estamos combinando. ¿Cómo que se rechazan ya la demanda, parece? A ver. ¿Y si nos rechazaron la demanda? Mirá, el recálculo lo rechazaron en dos salas, pero en una la única diferencia es que en una de ellas difieren PNU con Quiroga. O sea, tampoco te lo están dando, lo inferimos, después lo vemos. O sea, y en una rechazó todo. O sea, que en dos salas ya venimos mal. Vale. Pero aparte, como dicen ustedes, en un haber alto el tema de la PBU, en mi caso en este no tendría ningún... No, porque te dicen que no. No, no, eso siempre nos pasó exactamente. La PBU en haberes altos queda descartado. Claro, con cualquier índice queda descartado cuando tenés haberes alto la PBU. Claro. Y les hago una pregunta. En un caso que tendría similares características, que en su momento cuando estaba la FG, JPU ha hecho aportes voluntarios. ¿Cambiaría en algo este planteo? ¿Y los aportes voluntarios pidió la devolución? No, a la fecha no hizo nada, por eso la pregunta. Y no sé, únicamente plantear de que no es lo mismo que Guantiri porque sí manifestó su voluntad de computar por encima del tope a través de los aportes voluntarios y ver qué pasa. Por más que la última... No hay precedentes, o sea, se me ocurre. No, 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 te sigo, te sigo, pero digo, Guantiri las remuneraciones eran más o menos de esa fecha. Digamos, hasta el 2009 creo que eran las remuneraciones. Sí, pero Guantiri no aportó. Justamente lo que dice el fallo es que tuvo la oportunidad y no manifestó su voluntad de computar por encima del tope. En este caso sí, porque aportó. La pregunta quizás, perdón, capaz que es demasiado confusa, pero digo, los aportes voluntarios fueron hasta esa fecha, más o menos de 2008. Bueno, mientras que pudo. Mientras que pudo, está bien ahí. Mientras que pudo, manifestó su voluntad. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Bueno, ese sería el único planteo en el caso, porque el tema de reajuste no... Sí, pero por ahí eso te levanta otros topes y, bueno, termina siendo mejor. O confiscatorio o lo que fuera. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor. Gracias, gracias. Filipe, tía la muerte. Día Rafael, ¿eh? Día Rafael, sí. No me da la TVU. Estoy en cómo lo hizo ANSES, porque no pude seguir porque no tengo dudas. Sí. Ahí se le va. El promedio que concibe los 18.730. Es exacto, exacto. Es una diferencia de 20 centavos. Bueno. Espectacular. Rara vez, tan justo. Bueno, la PBU que yo tengo es de 2.342,80 contra el programa que es 1.805,53. No, eso sí. Te cuento. Vos acá, en la primera pantalla pusiste que la adquisición es junio del 2015, ¿no? Sí. Y el alta, septiembre de 2016. Sí. ANSES siempre te informa la PBU, PC y PAP al alta. Entonces estás comparando septiembre del 16 con junio del 2015. Por eso es que no te coincide ni la PBU ni la PC en la PAP. Entonces, tenemos que ir hasta septiembre del 16 porque va hasta septiembre del 16. Se me tira el botón este de retroactividad. Y acá la de 2.300 me hiciste. No me da tampoco. ¿Cuánto es la PBU que me hiciste? ¿2.342? Sí. 2.342 es hasta agosto del 2016. ¿Cuánto tenés de PC y PAP? ¿Cuánto tenés de PC? 3.281 es hasta agosto del 2016 porque seguramente antes de estar al alta que era septiembre, no tenías cargado el incremento de septiembre del 14%. ¿Vos podés creer que no miré a agosto? Tienen que ir a la retroactividad y buscar la PBU acá. Yo la busqué, pero miren septiembre, no miren agosto. No, pero el número tenés que buscar, no el mes. Claro. O 2.342 que vos tenés en la resolución. Y ahí te posicionás a ver si te vas y ya vas a saber a qué me ves, ¿entendés? Vos buscaste siempre el módulo. Ah, me fijo en la cantidad. Claro, exactamente. Te explicamos con Jauregui dos millones de veces. Bueno, pero no. No, pero esperad, para que lo entiendan todos, la fecha de la resolución es de agosto. Por eso te ponen el avar de agosto. Y el alta de septiembre que no tiene el aumento. Pero si vos mirás un RUV, vas a ver que la mujer en septiembre cobró los 2.674 que te dice el programa. ¿Entendés? Sí. Pero como eso es la resolución, la guitan en agosto, te ponen el avar de agosto porque no tenían los aumentos. Es poco tener que estar eliminando, viste, pero bueno. Porque es así. Pero para que lo entiendas, nada más, no es un reto. Es para que lo entiendas y te... No, totalmente de acuerdo. Bueno, tengo otro señor, y nada más. ¿Quién es? Que se llama Ortiz Luis María. Que lo estuve repasando porque me da todo tan bien y me da reajuste. ¿El reajuste, Gardo? Sí, porque está todo, parece perfecto. Sí. Y me da que reajusta el hombre. Y yo ya pienso que hice algo mal, lo marqué algo mal, porque es del 2020. Ahora sigo. Vamos a llevarse para adelante. Le puse bien ahí, que no le puse PBU, no le puse nada. Sí, vamos a hacerlo así, a ver qué viene y pasa. Que puse 87 CUA también. Sí. ¿Cuál es? Acá en promedio, los dos son iguales, lo que ancé con el resultado. ¿Lo ves ahí? Hasta acá no tiene diferencia. Vamos a seguir adelante. Seguí, yo a ver, mejor porque después le puse el índice 100. A ver, 100, si le pones aumento suspendido, disamante pastor, etc. Posiblemente ahí te va a dar diferencia, una preferencia diferente. Ahí no, sí. Pero por eso te digo que hasta acá, hasta el 2019, no hay diferencia. Y acá te pones el 100. Y acá te pones el 100. Puse el 100, no sé si estaba bien. Y acá le pones todos los aumentos suspendidos, perdón de pastor, por eso tiene diferencia. Se está reclamando los aumentos suspendidos. Y en este caso son solo aumentos suspendidos porque la adquisición es de 2019. Pero tenés una diferencia por aumentos suspendidos, es lo mismo que todo, no sé cómo va a pasar. No es seguro. Ni espera, sí, total, es lo único que tenés es así. A ver qué pasa para no perder tiempo al vicio. Claro, los últimos que estuve haciendo no daban nada, pero nada, llegaba a cero. Y esta inicial es sistemal. No, no es sistemal, es porque la adquisición es 2019, porque te da los aumentos suspendidos. Si tenés del 2020 a fines del 2020 la adquisición, ahí ni entran los aumentos suspendidos. Entonces, menos que menos te va a dar diferencia. Si es 2021 la adquisición, ya no tenés de diferencia, ni con la aumentos suspendidos. Bueno, bueno chicos, gracias, esto es todo. Bueno. Que anden bien. Gracias. Sí, sí, la pantalla de bonos no es lo que me mandaste. Vos me mandaste una adquisición que hace ANSES, donde lo reconoce montos por periodo de bonos, de consolidación de primeras en una serie. Esto si querés se lo podés poner, como que lo cobró, listo. No sé si tenés la fecha, acá no figura fecha, no figura nada. No sé cuándo le pagaron estos bonos. Es que supuestamente no se los pagaron. Por eso te decía que tenés que tener una pantalla de bonos. ¿Cómo? Ah, porque no se los pagaron. ¿Cómo sabés que no se los pagaron? Lo vas a saber en la pantalla de bonos si se los pagaron o no, porque se están conectando con los bonos. Pero esto no es una pantalla de bonos. Ah, perfecto. Pensé que era esto. La pantalla de bonos es como un RUB, ¿eh? Sí. Es como un RUB, no es esto. Es algo como un RUB, ¿viste? De los que cobran. Esto es la planilla, ¿viste? Con los códigos, cuando se va a pagar. Es ilustrativa, pero después no sabemos si lo pagó o no. Claro. Ah, perdón. Perdón. Mala mía. Porque estaba tan emocionado de encontrar algo que decía bonos que lo mandé con el RUB. Aparte, viste que es ilustrativa. Sí, es ilustrativa, ¿verdad? Es malo. Lo dice bien grande. No, pantalla de bonos es todo mecanizado como si fuera un RUB. Ah. Sí, igual, ojo, Tomás, que hay juzgados hasta que te las piden, que las presentes para aprobarte la liquidación. O sea, que por ahí te están matando haciendo algo y si no lo tenés, no vas a mirar. Claro, por eso. Sí o sí, si no lo tenés, Tomás, el pedido de la CESA. Como todavía hemos dicho otra vez. Ok, perfecto. Perdón, yo pensaba que era esto. Y les puedo hacer una última consulta de un chiquito. Esperen que me meto ya. Es Nostro, llama. ¿De ley nueva o de ley? En ley nueva. Ese mismo, el reajustado, el primero. Este. Sí, correcto. Yo acá tengo desmarcado que no reajuste la PBU. Sí. Pero cuando termine el cálculo me figura en la planilla de Word que está reajustando la PBU porque la confitación es más del 15%. A ver, sigo para ver. Sí, sí, sí. Lo que estás poniendo no reajusta PBU, ¿no? ¿Cómo? Te pusiste no reajusta PBU entonces, ¿no? Claro, no, está desmarcado. Listo, vemos. No pones el error del sistema, ahora el sistema. Acá le corrijo si el rectificado o el importe. No, no se corrija el rectificado porque está haciendo juicio. ¿Cómo? Acá no se corrija el rectificado. Porque no es el GAN-C. Ah, ¿no se puede corregir? En el GAN-C se corrige nada más. Ah, listo. Porque hay una pequeñísima diferencia. Sí, pero es el juicio que estás haciendo. Por eso estás haciendo juicio. Por eso. Porque ahora vos lo estás actualizando con otro índice. Por eso no te va a coincidir con el GAN-C. ¿Entendés? Perfecto. Acá le pongo sin tope. Sí, sin tope. No. Acá. Acá le pongo un tope. Acá con tope, correcto, sí. ¿Vos acá? Sí. Y acá le pongo que no. Y acá que no. Correcto. Acá te puso la preview común. Ok, sí. No reajustada. ¿Por qué voy a movilidad? ¿Querés que vaya o querés que vaya? Fíjate en movilidad si querés porque ahora te muestro. ¿Está todo ya cargado? Ahora pongo actualizar. Sí. Vale. Gracias. ¿Retactividad? ¿La pongo yo? No, no. Y esto ya igual está corregido todo. Ah, buenísimo. Sigo. Sí, porque el tema es la última hoja donde me aparece el Word. Quiero ver, capaz es un error y me lo aparece y lo te borrá y listo. No, pero no, sí. No debería que parezca lo que me aparece, que ya me lo anoto para corregir. Pero hágale el tema, por lo que vos me decís. Así ya lo arreglo. Ah, lo miramos. Voy a imprimir, sí, el reporte completo. Acá no aparece, pero si vas a Word, ahí ves. Lo que pasa es que, bueno, ves acá, acá te dice que no se reajustó, porque es menos del 15, te dice. Y acá te dice que sí. ¿A dónde? Como esta mejor hojita 16 supera el 15, ¿lo ves ahí? Sí. Sí. Sí, es un error porque vos lo destilaste. Ah, está bien. Esto, por ahora, borralo. Ah, listo. Yo creo que me lo voy a matar. Creo que no lo tengo el caso, pero no lo acuerdo. Listo, perfecto. Sí, eso de quilograma no te lo debes salir, porque vos lo destilaste en la pantalla primera. Genial, genial, perfecto. Yo me imaginé que era un error que tenía que dejarlo, pero para eso... Igual se puede arreglar. Perfecto, listo. Gracias, chicos. No, por favor. Bueno, Carlos, no te...